Breves del espectáculo Joaquín Bondoni enamora a fans al comentar sobre sus proyectos. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Joaquín Bondoni ha logrado conquistar el corazón de miles de fans que lo apoyan incondicionalmente en cada etapa en su carrera. A punto de cerrar el año 2019, se mostró agradecido por los numerosos éxitos que ha conseguido en corto tiempo. Y habló sobre los planes que tiene a futuro. Joaquín dijo, Mi máximo sueño es ser feliz. Y no solo el próximo año, sino toda la vida. Luchar por la felicidad más que nada y seguir haciendo lo que es mi pasión, que es el arte. Ese es mi propósito de todos los años, afirmó el artista. Joaquín Bondoni dejó en claro que lo que ha vivido en el último año fue sorprendente e intenso, por lo que no deja de expresar su agradecimiento hacia sus fans. El joven actor detalló cómo se ha sentido. Fueron tantas emociones, tantos aprendizajes, tantas cosas, que fue explosivo de manera positiva. Fue una montaña rusa, como un huracán. Joaquín Bondoni comentó, Me gustaría ser recordado como un gran ser humano. Me sigo preparando como un gran ser humano y ser una mejor persona. En Twitter, los fans del actor manifestaron su emoción y alegría por todos los planes y el prometedor futuro que el joven tiene por delante, pues a sus cortos 16 años ya ha logrado muchas cosas y elogian su personalidad sencilla y auténtica. Joaquín Bondoni se destacó con su actuación en Mi marido tiene más familia, donde junto a Emilio Osorio protagonizaron la pareja Aris Temo y el furor que causaron les llevó a tener su propia serie llamada Juntos el corazón nunca se equivoca y lograron conmover a sus fans hasta las lágrimas. Sin embargo, la pareja conformada por los dos actores tomó caminos separados y existen rumores que apuntan a que el padre de Emilio Osorio se opuso rotundamente a que su hijo continuara una amistad con Joaquín Bondoni, ya que no quería que comenzara a imitar sus ademanes. Emilio Osorio está despuntando en su carrera como cantante y celebró las millones de reproducciones que tuvo su primer disco en Spotify. Por su parte, Joaquín Bondoni lanzó recientemente su calendario 2020 por medio de su tienda en línea. Lo he hecho con mucho cariño con ayuda de grandes personas. El propósito de hacer este proyecto es para acompañar a cada uno de mis seguidores en todo el año, aseguró el actor, quien no descarta lanzar su propia marca de ropa y calzado. Los fans están entusiasmados. Es el primer proyecto marca Joaquín Bondoni y merece todo el éxito del mundo. Es un niño increíble que está trabajando duro para lograr sus sueños, aseguran. Y bien, ¿qué te parece la forma en la que Joaquín Bondoni cierra el 2019? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.